Víctor Parra Reyes nació en Tula, Hidalgo, el 10 de enero de 1920. Su carrera cinematográfica, aunque no fue extensa, sí le permitió ubicarse en varias películas como uno de los villanos galanes más populares de la época. En 1944 inició su camino en el cine participando en la película La sombra de Chucho el Roto, que aunque no tuvo éxito, sí permitió a los productores ubicar a Víctor. No fue hasta su segunda cinta cuando sus personajes dirigidos a las villanías comenzaron a formalizarse. Campeón sin corona supuso la consagración de David Silva como actor y Alejandro Galindo como director. En esta película interpretaba a un feroz boxeador extranjero trataba despóticamente a su contrincante. Por cierto, en esta película otro de los célebres villanos del cine mexicano, Carlos López Moctezuma, interpretaba uno de sus escasos papeles de bueno. Después siguieron interpretaciones secundarias, entre las que destacan las que hizo en cintas como El muchacho alegre, 1948, que le dio su primer Ariel. Juan Charrasqueado, 1948. Esquina Baján, 1948. En donde nuevamente alterna con David Silva y es dirigido por Alejandro Galindo. Ángeles de la Raval, 1949. Con la que consigue su segundo Ariel y cuatro contra el mundo. 1950. En estas películas trabaja con las figuras de la época como Luis Aguilar, Pedro Armendariz, Miroslava Stern y Leticia Palma. Año con año Víctor fue creando grandes personajes. Pero no había logrado adoptar alguno en particular que lo identificara para la posteridad. Ese personaje le llegó en 1949 en la cinta Ángeles de la Raval, donde interpretaba a Roberto Ramírez alias El Suavecito, que fue también recibido, que en 1951 se filma una película que se centra en el personaje que da título La Película. Consagratoria de Víctor, El Suavecito, una especie de proxeneta y estafador, que moría al final de la película masacrado a golpes por un grupo de gángsters. Después de esta cinta su éxito se acrecentó y trabaja en cintas importantes como Los Fernández de Peralvillo, 1954, de Juan M., Durán y Casahonda, junto a David Silva y Sara García. Nuevamente dirigido por Alejandro Galindo. Cinta que le da su tercer Ariel. Esta vez como actor principal. Sombra Verde. 1954. Con el galán Ricardo Montalbán. Dirigido por Roberto Gabaldón. Espaldas mojadas. 1953. Haciendo un personaje mister. Sterling. Digno de premios por la gran actuación realizada. El túnel 6. 1955. Alternando con Víctor Manuel Mendoza y Carmen Montejo. En los años 60. Todavía filma cinco películas más. Hasta decidirse por el retiro. Su última aparición en pantalla fue con la cinta El Bastardo del año 1968. 68. 678. 68. Gracias por ver el video.